Música Ministro, señora ministra, vamos a dar inicio a la plenaria ordinaria de la Corte Suprema de Justicia correspondiente al miércoles 14 de diciembre del 2022. Empezamos con el informe de la Presidencia y al respecto planteo al Pleno la aprobación, la ratificación de la resolución del Consejo de Superintendencia Secretaría número 2, número 376 de fecha 12 de diciembre del 2022 por la cual se adjudica el llamado a la licitación pública PAC número 4, Contratación de Servicios Médicos y Sanatural Integral para Magistrados Funcionarios del Poder Judicial, Contrato Abierto Plurianual ad Referendum, a consideración del Pleno. Miren que no estamos incluidos. Música 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 que tu propuesta ministro cuera resolución oñe recontrata jangua y de personal oñe contrataba que poder judicial ve y haisha dictamen dirección recurso humano vuelve hoy a veces positivos a veces antes negativo ni recontrata jangua y haisha recontrata oñe recontrata jangua y haisha recontrata jangua y haisha recontrata jangua y haisha recontrata el 6 apk tuya barcópe proyecto resolución y ya pahonesa y ya no y ingreso promoción persona paraguayu penguaraba y ya pokuri dirección recurso humano laboral kuri de proyecto resolución y ya pk inape y ya no y oposición mérito de actitud ingreso promoción cargo jurisdiccional administrativo registral jaupe bajinapé circulución capital penguaraba y ya organiza por una vez a huaisha y por amor y ya pota pedíñez en hoy 120 cargo artículo segundo país 48 cargo o país aguaba 120 lugar o ingina jaupe año concursata hoy dirección general administración de finanzas recurso humano administrativa financiera juzgado de tribunales auditoría interna archivo general de los tribunales unidad superación de justicia penitenciaría oficina técnico forense coordinación seguimiento juicio oral mesa de entrada tribunal apelación de cuenta secretaría de género peixavi centro internacional estudio judicial y dirección estadística judiciales dirección registro público registro automotor marca y señales juzgados a tribunal cuera abe y origina 120 cargo europeo y la mitad ae jurisdiccional a ambueca todo administrativo a habid registral también se había y publicata de base condición de concurso y ya pota en la página web poder judicial artículo cuarto o en gina p cronograma pepe ya está en la publicación página web 5 de enero 2023 terapos y ya poseen a upeba la carpeta catu 1 de febrero y 15 de febrero pb upe vaginado lleves escapata a 16 de febrero 30 de marzo pb p corre con cuera plazo reclamo 3 de abril uide 5 de abril pb upe 6 primer informe cuera ministro 6 de abril uide 14 de abril pb a evaluación conocimiento y ya pota 24 28 de abril pp upe examen o rendí van a jicuay plazo reclamo catu 8 10 de mayo reclamo 11 de mayo y 22 de mayo pb evaluación actúa psicológica 29 de mayo de junio pb entrevista upeba inami o nieter nata va hoy actual y judicial 8 9 de junio a marandú y paja wab oye huelucata pleno p coate hua sube y sin 9 de uide 23 de junio 20 23 penancha upeba inna resolución p y apó artículo quinto autoriza dirección general recurso humano y católoga oye y apope convocatoria con agua con agua cargo oña concursa jangua mayo agosto a noviembre año 20 23 penancha upeba inna per ciento veinte cargos penguará origina cuatrocientos cargos y totalete pero con agua upe y anga oye chane amogo tobe ya de colina de dirección p organiza jangua el concurso en mayo mayo agosto noviembre pe ambue aripe upe a inna umi tiempo ñan de huera jataba upe a inna per disposición general corresolución pe o y bajina va para pedir ministro ministra cuera o ñemone y upe chanamo ya hoy aprobama o resolución coa y paja bocatuja ese abe a vi doctor ministro luis maría 20 riera o presentarte en nota curio o lleure o ñe de cina una persona cada sesión o ñe de ñan de netame o ñe entrenaba escue para guadupe a tamo e isha punto de enlace la moico dirección cooperación asistencia internacional de ibe a mi persona ya o ba a pomo a o hijina ja u pe bana eh doctor luis maría 20 riera eh ba e pa a remue saca semie con ba de coba a re a guadupe 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 a mi chan de a yeurei no ñe de cina jangua permanente pe a enlace y se inna tembiapuñen boyo ayuna eh dirección cooperación asistencia internacional guacuerandi o he ya enre jembiapu ya po guadupe a 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 gu Graciela Caballero, Mónica Llano Carvalho, Ulises Quiñones, Ángel Cabedoya, Luis Viriles Cano, Daisy Concepción Centurión, Diosnel Mederejo, Ida Eliana Ortiz, Ingrid Claribel Benítez, Carmen Centurión, Alba María Candia, Cristina Loreiro, Sheila Duarte, Gloria Mercedes González. Jajid Che Aguille de Tejina, Ministro Cuera, Pesicrucción, Concepción, Alto Paraguay, Canindayú, Central, Cordillera, Bosquerón, Cahuasú, Presidente Ayia, Mambay, Ñembocú, Misiones, Cazapalto, Paraná, Itapúa, Ja, San Pedro Abí. Jajid Che Aguille Villarrica, Guava, Ordo Boruípe y Representante Cuera, Ambo a Sata, Cali Secretario, Pesicrucción, Tera Cuera, E Ika Toma Isha, Oye, Cua Abuye, Señor Ministro, Aconcilación, Del Peno de la Prova, Pesicrucción, Oye, Monei Upe Isha Ramo Oko. Por lo tanto, Upe Isha Ramo Opuita, Cargo, juzgado, primera instancia en lo laboral, quinto turno, capital para Guadalupe Guadalupe, Diego Ramón Candiavera, Rubén Darío López Ocampo, Elisa María Bernis Alegreti, doctor Víctor Ríos. La verdad es que señor presidente, buenos días. PDA, 2016 P, ABI Omohłamacuri, Escuela Judicial, Fuente Civil Comercial, 2018 P, Diplomado de Derecho Constitucional Civil Escuela Judicial, Diplomado de Derecho Laboral Instituto René Cacinpe, ABI Notario Escribano Público, Especialista en Derecho Laboral y Práctica Laboral, P.A. 2021, P. Implomado en Derecho Laboral, Derechos Fundamentales, Escuela Judicial, P.B. Bonte ABI, Huerco Argumentación Jurídica, Cursagina, P.T. y Maestría, Juan Eitéramo, Derecho Laboral y Práctica Laboral, P. Bonte ABI, Huerco, P.T. Experiencia, ya位cho Huerco, Experiencia con Amba, P.P., aunque egitamos el actuario, segundo turno, laboral, P.E. Bonte ABI going back to 8, Huidema, Yapope, gaveaarten Bapse, ABI, Praticante Adunor, N tid, P.E., Cursagina, Prima habitación Jurídica, P.E., turno, capital PDI para Guadalupe, auxiliar contratado, juzgado a primera instancia, laboral cuarto turno para Guadalupe. Ya, ahí está en Biapó, área laboral, en Bojara, titular, cátedra de Derecho Agrario, Derecho Aeronáutico, Universidad de Integración de las Américas. Derecho Aeronáutico, doctor Rubén Darío López Ocampo, UPE, 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 Abogado Rubén Darío López Ocampo. Ambué, Ternas, Secursión Judicial, Concepción, Juez Penal de Garantía, A Ternapó, Carlos Magno II Alvarenga Coelho de Sousa, Clara Loide, Guadalupe Franco, Darío Marín Rodríguez, Bapé, Yécaré, Ministro y Caturamo Pandere, A Uye, Maite Iman, Teopabete, Bapé, A Ministra, Bapé, Carolina, Bapé, A Bí, Magma, Ñanderecha, 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 Ño, Pabetepe. Con respecto a... Jaceco, Ternas, Coa, Pe, angetés, e, Ñyacue, UPE, A Wí, Nikosea, Proponación, E, Dsigna, Jangwa, Abogado Darío René Marín Rodríguez, Jace, Uwekó, Jace, Dieciocho Año, Mombapé, UPE, UPE, Betigación, A 16 Año, Katú, Autuario Penal, Uweké, 2006, Uweké, en esta parte. De modo que una... ...ya es su actuario penal, juez penal garantía, hoy en día, hoy en día, hoy en día, hoy en día, especialista en el ámbito penal, hoy en día, hoy en día, diplomado, diplomado de Derecho Penal, Derecho Procesal Constitucional, ambos cursos, Derecho Penal, Actualización, Interpretación de la Ley, Reforma Judicial de Ejeguaba, Control Convencionalidad, Control Constitucionalidad de Ejeguaba. ... ... ... ... ... Gracias, señor ministro. 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 Gracias. Gracias, señor ministro. 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 Secretaria fiscal. Gracias, señor. Gracias, señor ministro. Gracias, señor ministro. Gracias, señor ministro. Gracias, señor. Gracias, señor ministro. Gracias, señor. Gracias, señor ministro. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor ministro. 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 Caterna, guanapropos nejina, o encabezada, y puntaje de Batebea, abogada Nora Raquel Cristaldo López, que tenemos 13 años, que tenemos un saludo en el doctor de Tlógrina, y que tenemos un saludo en el doctor de Tlógrina, que tenemos cinco años, y que tenemos un saludo en el doctor de Tlógrina, o sea, un saludo en el doctor de Tlógrina, en el año 2014 estamos viendo cómo se puede hacer una fecha es un gran momento que se trata de una se trataría de la fecha de la fecha de la fecha de la fecha y de la fecha de la fecha de la fecha de la especialización en el derecho profesional penal Diplomado Internacional Fueron niña adolescencia y familia Diplomado Internacional Derecho Procesal Penal Diplomado Negociación y Mediación En este era moja O cursaba tenía maestría en Derecho Procesal Penal O peo allá O defendente, me abran a gine y tesis Universidad Católica Coronel Oviedo Abe abroco didáctica universitaria O peo la universidad Abe abri Añete a pe Caray Decana o pepe guánico Añaneinú Autor Manuel Ramírez Candi Hina o pepe o iqua Upe esa Rupi Oye qua ahine co Persona proponeba o recop Capacidad que tomo esa omba a poepe a tenda pepe va a pa va a pape yekari ministro cuera oñe oñe moni upechero más defensora pública de carácter nacional gramo abogada nora cristaldo lópez ambu eterna ya huerecoba co activa circunción judicial presidente ayes penguara pecargo jina juez de paz puerto pinasco penguaraba jaterna peguín rafael bernardo martínez palacio patricia raquel silva velásquez óscar ramón gonzález acosta adí va a pape yekua tupe doctor garay y gatupa abu ye presidente co cargo juez de paz puerto pinasco penguaraba la perla la perla del norte ningo pe baja en tu curio niñe perla del sur jabe y curija oye jai xa jai xa mi poeta cuera ya ya lloreta co atupe ya tono y xo continúa pe magistrado oñe va a oí y nada ambu apu pe pe cargo pe oye coa pe y cuatia y ponaiteri ja jenvia po pe y xante ave ja oye recibí que 2005 pe omba po pe y profesión pe ja pe 2008 pe oñe designá macri judez de paz upe upe tendape puerto nesa puerto pe pe ja o o el cop tembiapó ollapu de que oñe xa coa ja oñe reconoce andai polima beisa gua sanción de actos desodorosos en enviapó pe a o magistratura de cope a o pe o a lle u oñe designá jangua martínez palacio upe son juez de paz puerto doctor pinás cope a u yen de caray ministro caray ma pa p que ministro cuera oñe mo o pe xa la mo pu tal juez de páramo puerto pinás cope magistrado rafael martínez palacio abu de terma ya ure coba cargo ue de paz villas y pe guana artículo cuarto ley 536 barra 2015 oñe propone consejo de la magistratura rupi de rosalva carina vega rojas a soledad soylan ricardo pa pelle autor garay a oye cocaso coa pe e pota pe permitimise jase semi coamba escot abe i jase agüe xe na ten onderá pe y coa tía cuera pe ya eso pe magistrada oye na pe función pe oye qua pe documento pe co jase jase a nota o rucaba e coe pe integrante consejo de administración circunción judicial presidente a y pe guava e y tu pa pe permitimise tal e poquen de ipucu y cojina a pe pe jipe it ba esa pa pe magistrada pe o pe 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 e a a arroy potav ir coa mi abogado rosalva carina vega juzgado de paz y ya pe guava o i na ternap ja up a consejo o y reina o apoya e cat o y xa coa mi ja pe confirma mi janguay y sube co caru coa pe ja o ya po jen bi po jen da itepe ara a o anba a o po a terni apocuera o xant a ve o xac jina o juzgado a institución a y cu tía y xavi ipot y o o y xa y y marcación p a p sistema reloj o xan o y mo y b o xac a c pe a p y p consejo de administración de iu pe an a tú bien en absoluto conoce r g a ñambo que r g o y considera ipe con consejo de abogado solidario presidente ayep guava comisión directiva orden de abogado presidente ayep guava g ii ii respetos a educación recope oye a ecuera o burukakuri kuatia cuyo ii bojina peña moñe eva ecuera bi oña propone jangua abogada soledad soylan ricardo p coba cocargo penguana bujina ña entende pon abogada bi xe abogada respetawi ña de ministro representaba consejo de la magistratura pe y catuba he xami oi petín cargo oi bandan digna defensa pública pe presidente ayep judición pe bi oi moco y cargo vacante juzgado primera instancia pen guava mérito ya es oi que vive terna pe y co ama oi na y cu ati apona ja en mi apopona oi inte ja ope babi a yerure a u y me oi na co ati aburkaba escupe colegio abogado solidario presidente ayep guava javi comisión directiva orden abogado presidente u u u u u u deko aip consejo de magistratura p co sesión co ap a moñe en ipm que to a pe a pe ñ de representaba consejo de la magistratura pe gina y que to o ye u re com mi an w y sare kope co amba e o integrar a acuera o resolver o integrar a gana con a ternar a upe a peti tenda y de actividad forense ten a juzgado de primera instancia para viva y na viva nandina cató anaya cubri a ve o pe vagina tem bay y a u dv doctor garay u pues rama u y confirmado magistrada carina rojas u p p de pop ministro quera va pa p p y u p v o n u u p s ramo u confirmado magistrada rosalba carina vega rojas ambue propuesta ya huerecuá consejo de magistratura abruca boña debe al cargo juez de paz rodríguez de francia pingüana propuesta magistrado efreden fernández rotela chenna peo ocupado hay pecargo peo 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 jenye orejado tolgar hay a oye peo de peo eso es cata la historia peo guava reña de mando a ojina peo lugar peo ningo peo nyan de tan guava estranjero que había comprado tierra peo peo tapisao yo guava que u pero pijao cambia peteran y por una vez ya demandó como caso recurrir pasantía tiene conscripción de la institución y la profesión en el 2007 recibido la defensoría el secretario de la profesión en el 2016 se concursó la profesión en el corte de justicia y el juez de paz 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 Niko Jaena, cargo juez de Paz General Díaz, Penguaraba Jaone Propone Magistrado Pablo Luis Martínez Cardoso, Báepa Beye, Aipóramo Doctor Garay Aguille, Garay Presidente ABIPE Senda Institucional Ya Eteramo Ya Echaña Añabu Romandu Ajangua Magistrado Oye, recibirá muy tepe Oye, enviapope Dos mil seis Uybe Dos mil dieciséis Pebe Ope, son diez años Oye, trabajó Oye, enviapope Ope, y que tú Ope, y que Magistratura Oye, designá Dos mil dieciséis Oneco, curso Diplomado Oye, ya Coate ya que la movida de gremios, entidades de la agrupación, mi vida, pecuarista, productor, ya eso, que está pisado en Perú, Piguaba, y Andretán, Arriba, Pipe, Ugarajabainatera, Tenda, Batalla de Grupa de Guareba, pero hoy con el cañón debe, que teníamos la oportunidad de destacar, que no se ha ganado, pero no se ha ganado, ni siquiera alguna persona que ha hecho. Y no se ha ganado ni la confianza, ni la confianza, ni la confianza, ni la confianza, ni la confianza personal, y la confianza. Esto ha ganado confianza, y a mi productor, en Perú y en Guagua. Había que les dijeron que habían se reunieron en Perú. Había que habían se reunieron en Perú, se reunieron en Río Pilcomayo, Goto o Gina ya hecho normalmente o sea por algún colindante que anda ahí ya pedo a propuesta que esta juventud juzgada de paz tenda o pedo a ya hecho al día de o puta deja deja o yendo de cara y ministro o también ministro a ti oñe oñe confirmado o pecho o jueves de paz General Díaz, Penguará. Magistrado Pablo Ruiz Martínez Cardoso. Ambo de propuesta ya o lecó a Consejo de la Magistratura, buscara mañana debe eterna. Puedo de corresponder, Pueda Gina Boquerón, Penguará, Sinclusión Judicial, Juez de Paz, Pozo Hondo, Penguará. Pueda Roque Ramón Quintana López, Ministro Garay. Pueda Roque Ramón Quintana López, Ambo de Díaz Pueda Roque Ramón, Mayores de� esta visada enviado por ese a que no esté de ahí por y ya es supe a va a ver ese iba a ir a enviado por iba a ir a a que a ese ya que sale por una vez a no no influye en la en mi no en mi en mi en mi en mi en mi en su en mi como mis en mi Cargo agente fiscal penal, Fiscalía Barrial para Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe Cargo agente fiscal penal, Fiscalía Barrial para Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe Cargo agente fiscal penal, Fiscalía Barrial para Guadalupe, 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 Derecho penal parte especial de Derecho Procesal Penal. La Universidad de la Universidad de 2017. La Universidad de 2017 fue la Universidad de Atlanta, con el poder del gobierno y del gobierno y del gobierno exponencial. Con el poder del gobierno de Derecho Penal, Asistente del Ministerio Público Asistente Fiscal Funcionario del Ministerio Público 2015 Uybe Noticias Pero irresponsabilidad Funcion Uybe Multa Un día Enero 2016 Uybe Cargo Upe Agente Fiscal Propuesta Cari Presidente Agente Fiscal Penal Paraguay Penguará Barrial Siguiente Agente Fiscal Penal Ternapoi Norma Rosio Paredes Urbano Sosa Pérez Lida Rosa Ocampos Habido Doctor Garay De peca Tureñe Ni A Oye Aiporamo Sejina Poso Poso Colorado Poso Poso Línea Poso Colorado Pegoaná Poso Colorado Pegoaná Fiscalía, Ministerio Público Asistente Fiscal UPP Notificador Año 2000 2016 Fiscalía Ministerio Público Funcionario 2016 Asistente Fiscal Notificador Ollapó Ollapó Puntaje Y el líder de至ro Documentaria Fiscalía 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 En la superintendencia, hay otras cosas que se han presentado en el caso de la superintendencia, en el caso de la superintendencia, en el caso de la superintendencia, y yo abro a hatau, hubo ya habí ciencia penal cuára Pical Poruj con esa con esa rg ya hecho pepe punto web coca y favor b gremios de la producción a tu gremio pecuario cuára abrio y yo abro en bae peyera en un pereira en un buen bae que tengo y yo n ellos diciendo la Paredes González Agente Fiscal Pozo Colorado Penguará Agente Fiscal Norma Rocío Paredes González Ambué Terna Yagurecova Sin Comisión Judicial Central Penguará Cargo Agente Fiscal San Lorenzo Penguarába Silvana Inés Cambiano Patricia Lorena Jiménez Otazú Augusto Acuña Rojas Cráid Ministro Muchas gracias Ni Magmoitepe Inungüera Ya Ya Carriera Judicial Ya respetaban Doña Pueyramo Iba Iba Iikepe E Por Amo Ya Eñe Ina Doña Iquitín Van Agen de Apoja Silvana Inés Otazú Cambiano Rejebuche Ramo Ayer Urengat Tonoce Añe de Signá Veintisiete Años Ningo Abo Apoja Cue Administración de Justicia Boñe Pue Nucuri Asistente Fiscal Ramo Upeba Upeba Siete Años Un va a poja Upepe Upey Un va a poja Uriadei Relator Aramo Agente Fiscal Trece Años Uidema 2009 Uide Upeba Ureco Especialización Ciencia Penal Ureco Diplomado Derecho Penal Parte General Especial ABI Derecho Internacional Penal ABI Profesional Penal Diplomado Ciencias Penales Diplomado Garantía Constitucional A Proceso Penal ABI Curso Lavado de Dinero Y Financiamiento Del Terrorismo Lucha Contra El Cibercrimen Derecho Penal Upeba Ejecución Penal Estrategia Ejercicio Persecución Acción Penal Pública Taller De Criminalística Seminario Delito Informático Derecho Penal Comparado Mi curso Oye 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El jueves 2 de febrero 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 Oye Porú Tiene la ABI Cheque Banco Nacional de Fomento Oye Porú Contadoría Oye Porú Y entonces De manera que Oye Poramón Oye Porú Oye Porú Oye Porú En principio Tiene la ABI Oye Porú Cómo Andamo Oye Porú Oye Porú Oye Oye Roman Advertir Para Oye Porú year Intema Oye Oye porú Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 por UBA, ya es supe, ya me hebo, ya he firmado el cheque, que ya no es, que no es, ya está pichada, ya con UBA, o cobraja en guajina ojo. Entonces, en lo que a mí concierto, se ven ahora, vamos, con este coche y está, pero, ya se sacó este, ya se, ha sugerido, cojaba, ya involucraba Fiscalía General del Estado, pe, hay, es la primera vez, con ya, en esta historia, pe, hoy, co, hoy, co, ya es supe, y na, diru, niemo, niemo, nandí, eh, cuenta judicial, pe. Sobre el punto, doctor Garay. Doctor Garay, me saca, se me, eh, upemba, hereje, que ya pota, pe, cuatía, Fiscalía General, pe, ay, a día, ni te jabe, ni hasta que, ya, ni ha, guajisa, eh, Nie interpretaba ahí, va, eh, cuán da, ajai, da, ajai,이에요. Dinero público, pe, ánekoo, viru, eh, ya he hip, poo', nie, ac bay, cuenta judicial, pe. Eh, mi, ente particular,レc activate, o, o, oye, eh, producia pubes, cheque, persona, eh, no, y deco, mi, chud'i cows, mo, nothin', a beri, eh, plata, si, hay dinero, pata, %uh,cy, oye, afecta, a mi agatu, o, y, pe, teñi, eh, perjudicio, niete, Aber, se, ya, y muy 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 afectaba cuentas judiciales abiertas en procesos judiciales en los cuales se ha oye por una ramas curi oye oye me e cheque oye y y parte de juicio oye manipulado o supuesta manipulación y andengo hombre de derecho o o o supuesta manipulación pecuenta o oye encargaba de que oye angarecó era una curi pe diru pe bare e ya hecho pe que ya pota pe de cuatía a fiscalía general a fe y ya ya pota moco ni den ba el autor rolón para agregar a lo que ambos yo a mi es que se enganar muy pon a di apotín puntualizacion pegan que primera vez cojina co abe japé frase pego jate cu de cumplimiento y ya pon anaba ane te pego o y ya po da a an a an te are y ya po co an ba e co hí nara a ya esa cual hay salamos a lo mejor es debilidad informática hay que licenciado basu aldo ya es supe o mi yande yande programa acuera y magua arema ya aprovechado peba a mi ba e un y ma y y ya po de y y u an go o y cu ante consejo superintendencia shemba el y el y el y y intervención contadoría pe ya abe y o ye se pan a pe cargos pe up momento mo ida Doctor Ríos Doctor Ríos Doctor Ríos El principio de confianza, el presidente de la República, el ministro, ya acusamos y tenemos el quinto escalón de la estructura administrativa. El principio de confianza, se ha confiado para los auditors, que se ha afirmado, se ha confiado, pero cuando hay que ir a América Latina, no dependiendo de la granja, se ha acusado a la idea de que al candidato, se ha confiado en un candidato a las autoridades del gobierno, se ha acusado. El principio de confianza, el candidato a las autoridades que ha existido, se ha confiado en la Ciudad de México y a los autores, y 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 los autores, con mi estaba guay me llamó y virú o una peli tija judicial concreta aunque debe caray presidente de un peor en el coacente con la muerte de cara y ministro oigo que iba a muestra cambie con su situación a ese va a pm es acuante peña ebana taja saca por a mandy un peba el sistema goberto o haza más y ahora era peor y ya poa cué de cuay de coipe marandú pebaco a 20 pb o me van a pasar a 10 años el sistema no es problema para nada hay que entender que dejaba el sistema es importante el sistema que se ha convertido en un programa de información para la dirección de la informática que se ha convertido en un programa de información de información, que se ha convertido en un programa de información oyer unéctrico... han omaña... doro... un min vaz... ese pay... y eso... tus hijos... en este tema... para que sepa... la gente tiene que ver... cuando sepa... oye... enoje... oye... oye... muy bien... Umbíba oyejezapaite. Uperamos UPP Añetezapé Doyejezay Ja escuera omo me iba manteo Y cuá, umipu y poleo Pertaba UPP. Ja umiba documentación Da ya gurekoicuri uperamo. Ja upepe documentación go Yamañáramo Jajezapaite tajinaba esa pa oñemo Uppu va. Coanga pebe, pepepe informática Ika tuba Tenbipuduramo coa gaite Uppu vao a nivel ojo porá. Pero mago a neba ya ureko Cuati ape oyejezapa Añan de coanga añetezapé Iñanbue ojo. Upe ape Sistema Pe oñanbuebo pe cambio Oyeyapu guajina Añihanwatei Oyejezapa aboeba Etei. Amwezakasepe Ministro Kuehra. Pe auditoría Oyejezapa a Ya Ya Cuahejezapa aore Oyejapa abo Oramoyepe Oyejapa aboe Recomendación Oyejapa añehanwate Oyejapa aboe Pe Sistema de control Interno Pe si de Pe wapu Pe mecanismos de control Pe aro Mombarete Orenicone Que a tu Y A parte A ver Orenicone Que a tu No interveni Pe proceso Ope Ire Ya Ya Controla Ata vagina Pero ya Orenicone Oro Movinuro Colaborar Ya Mombarete Jango Ape Sistema De control Que Pui Pe Guava Aro Oyejapa abo Oyejapa aboeba Oyejapa a Tecocangri Ape Tecocangri Ape Ope 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 Ape Se Interesaba Añate Ape Cuan A Oyejapa aboeba Ope Auditoria One modifica Aina Ape Auditoria O Controla E Inden Ba E Pa La Yapu Anaja Upe Y Ne Controla Ba E Pe Recomendacion Añate Ape Oyejapa a Pagina Eso Es Ope Ape Se P A Xemba Es Por Andu Upe A I Tengo Nave 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 Fortalecimiento E Procedimiento Oyejapa a Mombare Tep Procedimiento Ojo Persona Oyejapa a Nave 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 O Retiraba Nave Cheque Banco De Fomento Oyejapa a Asignacion Formal Cua Tiar U Pide Catu Jape Oyejapa a Oyejapa a Cheque Nave Cheque Formulario Osea Juan Pérez Terejo De Retirarse Pea Jefe Jefe Jei Naipori Coati Garupi Ojo A Jaja E Ja Pedes Nacion Ya Yujua Peorero Yujuba Nico Ambarico Fulano Retira Ja Porque Jei Supe Juiza Upe Procedimiento Oyejapa a Oyejapa a Oyejapa a Coara Co Angarupi Ja Esupe Persona Oyejapa a Designada Coati Harupi De O Co Injapes Ja Esupe Ya Controla Agua Ja Ope O O O Lacrado Jefe O Controla O O O Validad Y O 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 en ese 44 cheque ni que oye por upe 900 oye eva que o cañinja web evidentemente que eso yo mi cheque ya saco a ese ramo ya es super oye por uja un mía naja ni lidemai no es el banco central el banco de fomento el banco de fomento vengan va a pojandide un buen andu oye anulado mi cheque ya un mía oye anulado auditoria o interveniride o intervenirideu peba jape pe auditorio de saco a becquepico de 44 cheque japey un mía enboeva o cañinja pe auditoria ningo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué jefe se refiere? ¿Por qué? 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 ¿Por qué?